Hola, buenas noches. Mi nombre es Gester Edén. Voy a cantar la canción de Crecer Germán. Se llama ¿Quién te entiende? Como si nada pasara, nunca te despides. Ya cuando te marchas, dices que yo soy el que te rechaza. Dime quién te entiende. Sabes que me estoy muriendo por besar tu boca y entregarte todo. Como tu orgullo me hace tocar fondo y quedo como un tonto. Las palabras se las lleva el viento, son tus indirectas al cantarte versos. Ya lo intenté con palabras, tú lo que quieres es un beso. Un beso que te leve al cielo y nunca se termine y dure un largo tiempo hasta agotar mi existencia y morirnos de viejo. Dejemos el orgullo a un lado y vamos a querernos sin complicaciones. Despertemos todas nuestras sensaciones sin importar que digan. Sencilla, hermosa y emotiva eres lo que yo busco y como me fascinas. Cada vez que sonríes me robas la vida. Quiero que seas mía. Las palabras se las lleva el viento, son tus indirectas al cantarte versos. Ya lo intenté con palabras, tú lo que quieres es un beso. Un beso que te leve al cielo y nunca se termine y dure un largo tiempo hasta agotar mi existencia y morirnos de viejo. Muchas gracias. 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 Gracias.